Música Donde invertir requiere construir la cerca para proteger el terrenito Donde el dinero camina en cuatro patas y se baña en lodo caliente 44 familias se juntan para darle vida a la comunidad Yaví Un cabildo con sangre indígena y lleno de tesoros, entre ellos uno llamado Santos Un hombre que hace 16 años levantó su casa de bareque, formó una familia Y hoy cuenta con la profunda admiración de su comunidad Santos en esencia representa el vecino con la casa más bonita del barrio Pero en el universo Yaví, el estatus no recae en los acabados de la cocina o el modelo del celular Depende de la capacidad de autoabastecimiento o de la generación de ingresos diversos Una fruta, un animal y un billete juegan por igual en el tablero Y como la mayoría de los Yaví, él depende de la tierra para sobrevivir Su visión de campo como un espacio de múltiples oportunidades Refleja también un espíritu de colectividad en muchos de los habitantes Yaví Y esa costumbre de intercambio local es un factor fundamental para la sobrevivencia de esta vereda Mientras ordeña la vaca, Argemiro nos cuenta que un día aprendió una lección Un supervisor en la cooperativa me enseñó que si yo ganaba 10 mil pesos Podía comerme 8 mil, pero siempre guardar 2 mil Siendo orador habitual, junto a su esposa Marta decidieron ampliar la casa por medio de un préstamo bancario La gente es muy bruta, la gente no averigua ni se informa, nos dice con ímpetu Y así, hoy tienen una cocina con olor a dulce de guayaba y por qué no, un potencial negocio casero Todos ellos tejen algo en el mundo Yaví Un sistema de reciprocidad por donde transfieren, intercambian y comercializan Una plataforma en espera para lanzar proyectos comunales y comercializar cultivos nuevos Herramientas reales y sensibles para su educación financiera Tecnologías de comunicación para el agrocomercio Y hasta posibles dinámicas para conectar a los jóvenes de la zona con el gran potencial de su tierra Y más valioso aún, es un espacio confiable Que lo sentimos preparado para recibir propuestas generadas pensando en ellos Música 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 Música